Santarén, Portugal, 16 de febrero de 1242. Elvira Moniz entró en la iglesia de San Esteban, siguiendo el consejo de una hechicera para solucionar sus problemas sentimentales. La bruja le pidió que se hiciera con una hostia consagrada. Tendría que usarla en un ritual. Una vez en el templo, la desconsolada mujer se confesó y pidió la comunión. Con la hostia escondida en la boca, salió de la iglesia. Fue entonces cuando la guardó entre sus ropajes. Mientras caminaba por la calle, todos la miraban con espanto. Al mirar hacia abajo, Elvira descubrió que estaba cubierta de sangre. Iba dejando a su paso un auténtico reguero. Pero no se trataba de una herida. Aquella sangre manaba de la hostia profanada. Así comenzó la historia de una hostia milagrosa, que ha seguido sangrando hasta la actualidad, convirtiéndose en uno de los enigmas más importantes del cristianismo, de los últimos ocho siglos. Un prodigio corroborado por la ciencia y aceptado por el Vaticano. Aún en nuestros días, la sagrada reliquia de Santarén, custodiada en la conocida como Iglesia del Milagro, recibe diariamente la visita de creyentes de todas las partes del mundo. Esta noche, milagros religiosos. Hoy en nuestro expediente de misterio, vamos a adentrarnos en un ámbito del que no habíamos hablado hasta ahora. Me refiero a los milagros religiosos. En todos los rincones del mundo, y en todas las épocas, desde el pasado más remoto, se han producido hechos sobrenaturales que se han considerado divinos. Hoy vamos a conocer algunos de los más llamativos de los que se han manifestado en la península ibérica y que han sido reconocidos por el Vaticano. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Si te parece, vamos a iniciar el viaje en Portugal. Cuéntanos qué ocurrió en el municipio de Santarén a mediados del siglo XIII. La protagonista de esta historia es Elvira Moniz, una mujer portuguesa, nacida en la entonces pequeña villa de Santarén, cuya vida parece que era una completa rutina. Ella estaba casada con un hombre que apenas le prestaba atención, que no le daba cariño, pero que sí que mantenía relaciones con otras mujeres del entorno. Y claro, aquello terminó sumiendo a Elvira la desesperación, no solamente por las infidelidades de su esposo, sino también por sentirse un poco el centro de las burlas del vecindario, que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y esa constante humillación le llevó a intentar retomar la relación con su marido de todas las maneras posibles, pero parece que el esfuerzo no tuvo resultado, así que decidió recurrir a un método un poco menos convencional. ¿Te refieres a un método como la magia, la hechicería? Efectivamente. Ella, presionada por esas circunstancias, se acercó a la casa de una conocida hechicera judía intentando que nadie la viera. Le pidió consejo y la bruja, después de poner en práctica cierto ritual de consulta con los espíritus, le dijo que solamente había una manera de solucionar ese problema de forma inmediata. Para recuperar el amor de su esposo, debía realizarse un ritual mágico, pero era necesario un ingrediente que ella tendría que buscar. La propia Elvira tenía que conseguirlo y era una hostia consagrada. Te puedes imaginar, Adolfo, el golpe que esto supuso para una mujer fuertemente creyente que sabía que sacar de una iglesia ese objeto litúrgico era todo un sacrilegio, pero a pesar de las dudas decidió hacerlo, decidió cometer un acto blasfemo para los ojos de un cristiano. 16 de febrero de 1247. Asustada por lo que estaba a punto de hacer, Elvira Moniz se dirigió a la iglesia de San Esteban. Allí, ante el sacerdote, se confesó y pidió la comunión. ¿Qué hizo cuando el cura le ofreció la sagrada forma? En aquel momento, Elvira lo que hizo fue dejarla en la boca, salió rápidamente del templo y en una esquina, medio escondidas, se saca esa hostia y la guarda entre sus ropajes para después ir despacio a casa de la hechicera. Pero ocurrió algo por el camino. La mujer de pronto sintió que la gente la miraba con espanto, que incluso volvían la vista al cruzarse con ella y que además señalaban el lugar en el que había escondido la hostia. Cuando Elvira bajó la mirada, se dio cuenta, con auténtico pavor, de que sus ropas estaban empapadas de sangre. Claro, al principio creyó que estaba herida, pero cuando desenvolvió la hostia, se dio cuenta de que era eso, ese objeto litúrgico lo que sangraba. Espantada por aquel misterio, huyó a su casa sin hacer caso de los transeúntes que lógicamente le preguntaban si necesitaba ayuda, si estaba herida. Por el camino, iba dejando un reguero de sangre fresca. José, ¿y qué hizo al llegar a su casa? Pues la vivienda estaba muy cerca del templo, en la Rúa das Esteras. Una vez que la mujer llega allí, sacó la hostia consagrada de entre sus ropajes y la metió dentro de un baúl de cedro que tenía en su habitación donde solía guardar la ropa de cama. Varias horas después, ya anocheciendo, su marido, Pedro, regresó a casa y al poco rato se fueron a dormir. Ella, por supuesto, no le contó nada a su esposo sobre lo que había sucedido, pero cuando cerró los ojos, no pudo dormir, pensando en ese sacrilegio que había cometido y en lo que había ocurrido después. De pronto, en mitad de la noche, el baúl comenzó a irradiar una luz muy intensa que despertó al matrimonio. Aquello era una iluminación tan intensa, tan grande, que llegó a todos los rincones de la habitación y de entre esa luz aparecieron unos ángeles en actitud contemplativa alrededor de la sagrada hostia que además flotaban en el aire y que comenzaba a sangrar de nuevo la hostia en sí. Cuando la visión desapareció y todo volvió a la normalidad, Elvira le contó a su marido el sacrilegio que había cometido y a partir de ese momento los dos se arrepintieron de sus respectivos pecados y arrodillados rezaron ante el baúl el resto de la noche. Cuando amaneció, el matrimonio se dirigió a la parroquia para contar lo sucedido al sacerdote. El religioso fue a la casa y comprobó que la hostia consagrada aún sagraba. Decidió trasladarla al templo en procesión solemne. Supongo que aquello no dejaría indiferente a los vecinos de Santarén. Desde luego, y de hecho muchos de esos vecinos se unieron a la comitiva. La noticia del milagro se había extendido rápidamente por toda la ciudad. Ya en la iglesia estuvo esa reliquia sangrando durante tres días. Después la sagrada hostia fue introducida en un relicario de cera de abeja fundida y así se mantuvo durante muchas décadas exponiéndose a los fieles en un cáliz sobre el altar principal. Parece que más allá de este milagro la hostia sangrante de Santarén protagonizó otro suceso como poco asombroso. Era ya el año 1340. ¿Qué ocurrió exactamente? Pues vamos a situarnos. Durante casi un siglo la gente estuvo visitando la reliquia en la que ahora era conocida como la iglesia del milagro. Ya no solamente visitaban el templo de San Esteban los vecinos sino que también llegaban habitantes de otros municipios que se desplazaban exclusivamente para poder verla de cerca e incluso para rezar ante ella. Por ello aquella mañana de aquel año que has mencionado 1340 el sacerdote entró como hacía siempre en la iglesia y se dirigió al sagrario. Al ir a coger al relicario se dio cuenta de que la cera se había hecho pedazos y había parecido de la nada una cápsula de cristal muy fino en cuyo interior estaba guardada la hostia. Nadie había entrado en el templo por la noche ya que solamente el sacerdote tenía la llave así que aquello obviamente fue considerado un nuevo prodigio pero ahí no termina la cosa Adolfo los fragmentos de cera partidos a su vez habían aparecido dentro de otro misterioso frasco de cristal que había surgido de la nada. La cápsula con la sagrada hostia fue colocada en el altar más adelante en el siglo XVII se introdujo en una custodia de plata dorada así sigue hoy día a su lado se encuentra el frasco con los fragmentos de cera José Manuel ¿la hostia ha vuelto a sangrar en alguna otra ocasión? Pues sí fíjate han sido tantas las veces que se han producido prodigios en torno a esta hostia sangrante de Santarén que los historiadores no se atreven a poner fechas concretas ya en 1346 el propio rey Alfonso IV anotó en sus escritos las historias de la reliquia que iban llegando a sus oídos desde mediados del siglo XIII esta reliquia ha sangrado en varias ocasiones incluso a la vista de numerosos testigos muchos de ellos pues peregrinos llegados desde lugares cada vez más lejanos incluso hoy día hay muchos momentos en que la sangre continúa en estado líquido pero sí hay una nota negativa hace un par de siglos un arzobispo de Lisboa tomó la reliquia en sus manos pero al querer ver la sangre tan de cerca se le ocurrió la idea de romper la parte superior del frasco al momento el arzobispo se desplomó fulminado por un infarto y murió en el acto que barbaridad empezamos esta historia hablando de Elvira Moniz que fue precisamente quien sacó la hostia consagrada de casa ¿qué fue de esa casa? pues la vivienda todavía se conserva yo he estado en varias ocasiones allí se convirtió hace mucho en una capilla de adoración y una vez al año concretamente el segundo domingo de abril se realiza la misma procesión que en el siglo XIII llevó la reliquia desde allí hasta la iglesia pasando por la vía del Estuoy y conoces la casa es una casa normal corriente una casa muy pequeñita en aquella época eran viviendas muy pequeñas y se ha convertido en una sola habitación donde se conservan en seres que son muy antiguos que son de la época de este prodigio y que es un lugar muy visitado por la gente ¿hay alguna lápida algo que explique la casa? sí efectivamente hay un manuscrito que está allí enmarcado donde se cuenta toda la historia o sea una persona que llega allí que no sepa nada de la historia de la reliquia se puede enterar leyendo ese manuscrito la sagrada reliquia de Santarén es probablemente uno de los milagros más impresionantes en la iglesia católica en el altar donde se custodia la hostia consagrada de Santarén San Francisco Javier apóstol de las Indias llegó a presenciar una aparición de Jesús de Jesús levitando junto al relicario pero hay muchos más personajes populares de la historia que se han relacionado con esta reliquia y más de una indulgencia papal esto es así ¿verdad? sí muchísimos personajes sobre todo de la monarquía portuguesa que siempre tuvieron un gran interés por todo lo relacionado con la sagrada hostia de entre ellos por ejemplo la que más veces visitó el templo fue la reina Santa Isabel de Portugal en dos ocasiones concretamente en 1295 y en 1322 ella fue testigo de varios prodigios aunque principalmente eran favores que se cumplieron tras solicitarlos a la reliquia en cuanto a los pontífices que más proclamaron la veracidad y el poder del milagro de Santarén se cuentan Pío IV Pío V Pío VI y Gregorio XIV ellos confirmaron los privilegios que ocasionaba en el peregrino la visita al templo del santo milagro todos estos papas concedieron indulgencias plenarias a los fieles que visitaban y oraban junto a la hostia sangrante de Santarén José Manuel si tuviéramos la oportunidad de sentar aquí a quienes oyen la radio a esta hora a casi todos se les va a ocurrir hacerte la pregunta ¿qué dice la ciencia sobre este milagro de la sangre que emana de una hostia consagrada? pues en este caso la propia iglesia en ocasiones ha intentado verificar el milagro por medio de la ciencia de hecho existieron dos comisiones de estudio y de investigación canónica estudios un poco antiguos en 1340 y en 1612 pero con los medios a su alcance en aquel momento los científicos comprobaron que la sangre poseía la antigüedad que se le suponía y se demostró además esto es muy importante que seguía fresca a pesar de los siglos pero como es lógico los tiempos cambian y en la actualidad hay muchos más adelantos científicos en octubre de 2003 un grupo de físicos y de químicos analizaron una pequeña cantidad de sangre que todavía estaba fresca y creo que las conclusiones fueron sorprendentes por una parte confirmaron los resultados de los científicos de aquellos siglos 14 y 17 pero por otra comprobaron que la sangre era humana pero claro como es posible que sangre humana se mantenga fresca después de más de 7 siglos de antigüedad algunos incluso apuntan a la intermediación de Jesús de Nazaret el de Santarén es un milagro aceptado por la iglesia católica pero fuera de ese listado de sucesos asombrosos que el Vaticano da por buenos existen muchos otros no verificados pero igualmente sorprendentes y corroborados a nivel local enseguida hablaremos de un caso asombroso de multiplicación de alimentos en un pueblecito extremeño se imaginan un vino que se multiplica dentro de su tinaja eso ocurrió en 1677 en el municipio madrileño de Alcobendas para conocer en profundidad esta historia hemos contactado con el escritor y divulgador Jesús Callejo autor de obras tan míticas como la España extraña que recientemente ha sacado a la luz otra obra de enigmas españoles la España fabulosa leyendas que dejan huella de la editorial Planeta Jesús creo que todo comienza en casa de un hombre llamado Juan Perdiguero vecino de Alcobendas que precisamente el 25 de diciembre pero del año 1677 estaba celebrando una fiesta en honor a la patrona del municipio la Virgen de la Paz esto es así ¿verdad? sí bueno el mes es en enero no en diciembre pero efectivamente el año es ese Juan Perdiguero celebraba una fiesta a la patrona de Alcobendas que nuestra cita de la Paz y en esa fiesta pues como te puedes imaginar había vino había comida había un poco de todo porque bueno era muy religioso y pensaba que había que festejarlo de la mejor manera posible es cierto es cierto que llegaron a beber vino más de 600 personas claro ese sería el milagro hay como dos partes por decirlo así una es ese mismo día es decir el día de la fiesta no pasa nada hay una quinaja con 12 arrobas más o menos unos 150 litros y él pensaba que sería más que suficiente para las 300 personas que iban a acudir la historia está que ahí se termina el día sin mayor trascendencia pero al día siguiente había que continuar la celebración o sea que era un fin de semana y él se queda sin ese vino sin ese vino tinto y dice bueno voy a tener un problema al día siguiente y al anochecer se acuesta con esa sensación con esa preocupación y Pertigueró al final pregunta a la criada que cuánto vino queda y dice pues nada muy poco porque tengo que asomar casi a la tinaja al fondo para recoger lo que queda debido bueno él implora a la virgen a la virgen de la paz y al día siguiente ahí es cuando se empieza a producir este hecho sorprendente de la multiplicación del vino y lo que ocurre sí, sí te quería preguntar porque allí estuvieron presentes el juez el escribano algunos sacerdotes ¿esto sirvió para que se diera fe documental de lo ocurrido? claro cuando ocurre el fenómeno milagroso el prodigio que ocurre justo el día siguiente por la mañana desde las 6 de la mañana durante 3 horas no para de cesar el vino en la tinaja una tinaja que estaba vacía el día anterior por eso te he puesto un poco en antecedentes entonces claro cuando ven que sigue brotando el vino y además con borbotones como si hubiera ahí una especie de manguera invisible que hacía manar el vino continuamente y claro allá no eran 300 personas y fue todo el mundo porque el hecho se multiplicó por todos los vecinos se difundió y entonces todo el mundo fue allí hasta 600 personas cuentan porque imagínate durante horas percibiendo ese vino y bebiendo el vino que consideraban que ya era milagroso que era un auténtico prodigio de la Virgen de la Paz que es la que había obrado el prodigio lo bueno de esto es que hay un acta notarial un acta notarial donde se cuenta todo esto estamos hablando de un acta notarial de 42 páginas donde declaran 28 o 29 testigos donde hay certificaciones firmas el sello del cardenal arzobisco de Toledo de entonces que era don Pascual Araón etcétera etcétera claro entonces fijaros ya no estamos hablando de una mera leyenda dicen que ocurre en el siglo XVII o XVIII no no aquí estamos hablando de una fecha concreta de nombres concretos de testigos de un acta notarial donde se recoge que ese vino no dejaba de malar en la tinaja y lo bueno de todo esto es que la tinaja existe yo la he visto en la ermita de Nuestra Señora de la Paz en Alcoventa espera no me avances porque ahora se pone realmente interesante quiero recordar a los oyentes que la iglesia católica es un milagro aceptado oye hay quien atribuye este milagro a la intermediación de la Virgen pero hay que recordar que antes de esto un pastor de la zona dijo haber vivido una aparición mariana ¿hay detalles de ese encuentro? claro ahí es donde ya entra un poco más en la leyenda evidentemente esto que estamos diciendo si hay un acto notarial donde conocemos con pelos y señales todo esto pero normalmente cuando ocurre un acto tan sonado como este de Alcoventas de 1677 cuando tú escardas encuentras que hay como antecedentes antecedentes vamos a llamarle sobrenaturales o paranormales y efectivamente dice que hay un pastor que unos años antes había tenido una aparición mariana pero que no había trascendido más no tuvo demasiada demasiada repercusión mediática pero al asociarse este milagro del vino con aquello ya pensaron que evidentemente la Virgen tenía que ver con todo esto que aquella aparición era la Virgen de la Paz y que esto era otra manifestación de su poder o del estado de gracia en el que se encontraba Juan Perdiguero su esposa y todos los que acudieron allí pero claro no solo acaba ahí sino que hubo otro milagro asociado a este vino no solo que se multiplicara no solo que ya se considerara un lugar especialmente sagrado por esto que estamos comentando sino que también hubo la curación de un niño que justo en ese momento se puso enfermo y que fue curado porque bebió de este vino que no se agotaba nunca este vino infinito Hablabas antes de un documento oficial tengo entendido que tuvo copia de este documento el propio Carlos IV que narra como decías con detalles el caso además se conserva también me decías la tinaja tú la has visto ¿dónde está? ¿qué aspecto tiene? Bueno la tinaja es curiosísima es una tinaja más o menos de un metro de altura donde bueno se caben unos cuantos litros ¿no? o arrobas que vino como se decía antiguamente y la tinaja está protegida ¿no? o una especie de cristal ¿no? para que la gente no la aceda no la toque que no la manche y no la rompa por supuesto ya se considera como objeto de veredación como una reliquia y la tinaja estaba pintada se ve que en aquella época como se considera que este milagro es tremendo pues ya había pintado unos motivos incluso un dibujito alusivo a la propia virgen y luego había un cartelito donde se contaba someramente esta leyenda que esto hay que asociarlo a la casa que también fue a la casa del milagro tiene también un cartel donde se dice casa en la cobró el milagro de la multiplicación del vino el 25 de enero de 1777 por mediación de Nuestra Señora de la Virgen de la Paz por eso dice el cartel ¿no? para que quede constancia de que en esa casa y en esa tinaja se produjeron este hecho sobrenatural bueno pues la tinaja existe la casa existe en sitios separados dentro de Alcobendas y que dan testimonio para mí es importante porque son leyendas que dejan huellas son leyendas que no quedan difusas que no quedan ahí en ese inconsciente colectivo como pasa con la aparición del pastor donde nos faltan datos fehacientes para averiguar lo que hubo de verdad o mentira en este caso el acta rotarial los testigos la tinaja propiamente dicha nos está diciendo que algo ocurrió algo que desde luego no hay demasiados casos hay uno y esto lo conoce muy bien José Manuel Frías en Olivenza con la multiplicación del arroz pero no hay demasiados casos de multiplicación de vino que ocurriera de la forma que ocurrió y donde quedara constancia con el acta del escribano que era como se llamaban los notarios en ese mismo ¿esa casa ahí en Satinaja se puede visitar? ¿se puede ir y verlo? no la casa por dentro no solo está la placa la casa ahora es una casa particular que pues imaginar que desde el siglo XVII ahora pues se ha pasado por distintos inquilinos y propietarios pero la casa sí hay que saber también donde está en la calle determinada hay que ir allí y a veces pasa desaparecido porque es un pequeño cartelito es una casa de dos pisos y pequeña en la que no se repara prácticamente si no encuentras esta plaquita que tiene en la pared y en esa plaquita es lo que te acabo de decir aparece esa frase escueta pero bastante significativa en el caso de la tinaja tienes que ir a la ermita de Nuestra Señora de la Pal ya digo que es la patrona de Alcovendas tienes que procurar que está abierta porque normalmente está cerrada cuando hay oficios religiosos y desde luego cuando tú no encuentras si tampoco sabes la leyenda tú te encuentras en una tinaja allí resguardada en una especie como de urna de cristal y pasa desapercibida pero cuando conoces esta historia te das cuenta de lo importante que es porque no hay demasiados milagros relacionados con la multiplicación de los alimentos se les atribuye algunos a San Isidro a San Julián a San Vicente Ferrer conozco uno del monasterio de Guadalupe que tiene que ver con unas hogazas de pan en el siglo XV pero no hay demasiados y mucho menos como en el caso de Alcovendas Olivenza que haya el testimonio que esté el objeto que esté la pieza por decirlo así protagonista del milagro entonces es lo bueno o lo singular y lo original que tiene este milagro de la multiplicación del vino de Alcovendas Jesús Callejo como siempre es un placer tenerte con nosotros Jesús Callejo es investigador y escritor gracias por atenderme te deseo unas noches magníficas muchas gracias ha sido un placer el caso que vamos a contar a continuación es también un milagro reconocido por el Vaticano ocurrido en España en el pueblo extremeño de Olivenza se trata de una multiplicación de alimentos José Manuel ¿cómo empezó esta historia? para conocer esta historia tenemos que viajar al 23 de enero de 1949 concretamente a la institución benéfica San José en Olivenza en Badajoz un centro en el que se hospedaban pues decenas de niñas pobres de la comarca y allí tenían una curiosa costumbre cuando los donativos habían sido buenos ese día concreto se preparaba un poco de comida de sobra de más comida para invitar a otras personas con pocos recursos del entorno aquel mediodía Leandra Rebollo la cocinera estaba preparando un guiso con arroz mientras lo empezaba a preparar se dirigió enfadada a la figura del beato Fray Juan Macías y le dijo una frase ya mítica hoy beato tus pobres sin comida y lo dijo porque ese día no habían recibido donativos y no podían invitar a nadie así que solamente pudo echar tres tazas de arroz en la olla hasta aquí ningún misterio hasta aquí no el misterio vino minutos después de pronto el arroz empezó a multiplicarse hasta llegar al borde de esa gran olla muy nerviosa Leandra salió de la cocina gritando llegaron rápidamente algunas compañeras y lograron con mucho esfuerzo repartir ese arroz en dos ollas del mismo tamaño dos ollas grandes pero de nuevo el arroz se multiplica y los recipientes se llenan hasta el filo aunque curiosamente sin que se saliera ni un solo grano de arroz aquello como es lógico provocó un enorme nerviosismo todas las mujeres salieron a la calle dando voces asegurando que había ocurrido un milagro y como es lógico Leandra olvidó echar más agua al guiso más carbón al fuego no echó ningún tipo de condimento al arroz pero curiosamente el sabor por lo que dicen era delicioso y fíjate donde iban a comer unas 50 niñas terminaron comiendo 300 personas algunas de Olivenza y otras de pueblos cercanos atraídas por el suceso aquel mismo día llegó la noticia oídos del obispado la noticia acabó en el Vaticano que decidió poner en marcha dos comisiones de investigación ¿cómo transcurren estas investigaciones? pues el primer paso fue requisar las ollas y recoger muestras del arroz que se analizaron en dos laboratorios de Valencia por otra parte el tribunal eclesiástico llamó a declarar a 26 testigos directos del milagro y se llegó a la conclusión de que era un auténtico prodigio comparable al de la multiplicación de los panes y los peces de la Biblia y del cual no se había producido otro al menos reconocido por la iglesia en 2000 años de historia o sea desde la multiplicación de esos panes y de esos peces la iglesia no había dado por bueno ningún milagro de multiplicación de alimentos hasta que sucedió este caso de Olivenza ¿sigue existiendo el lugar en el que se produjo el milagro? sí también he estado allí las autoridades decidieron con buen criterio conservar ese entorno la institución como tal no existe ahora es una casa parroquial pero aquella vieja cocina se reformó se sacralizó además como capilla y en ella se custodia el antiguo fogón y una de las ollas y por supuesto una imagen de Fray Juan Macías en un pequeño altar junto con aquellas letras que recuerdan esa mítica frase de hoy beato tus pobres sin comida la otra olla donde se volcó la mitad del arroz se conserva en un museo del pueblo vecino de Rivera del Fresno que además fue la cuna del propio San Juan Macías junto con algunos granos de arroz Nochebuena Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Gracias a Dios La noche de Adolfo Arjona COPE Estar informado